No, deberíamos empezar a comer otras cosas, más semillas, más... Ah, perfecto. Entonces, es un momento en donde está bueno, por lo menos, que esto sea tema en la mesa. Tampoco quiero convencer a nadie de nada, pero sí quiero que la gente empiece a reflexionar un poco sobre qué está bueno comer y qué estaría bueno empezar a revisar. Hablando en serio, lo voy a decir, pese a mi personaje, digamos, me cambió mucho no comer, desde hace cuatro meses, harinas. Y sí. No, chicos, perdón, sos un cara dura, decís, hace cuatro meses no como harina y acaba de pedir pan. Por eso digo, más allá del personaje, aclaré eso al principio, más allá del chiste del personaje. Digo, ya que se puso medio serio a la mesa, dejé las harinas, dejé los azúcares. ¿En serio? Bueno, y está bueno ver que a veces no da resultados. Está muy bien, Coco. Yo traté de dejar las harinas y me provocó algo horrible en mi personalidad. Es que genera mucha adicción la línea, viste, o tomás un mate, querés comerte una media luna. Pero yo vivo harinas. ¿Te cambió el humor? No, no, quería matar a alguien y yo en un momento que en casa me dijeron, come harina, no importa nada, no importa, vos come harina. Claro, ahorita en cuatro meses, pero hacérnosla pasar bien. Claro, ya está. Pero esas cosas las podés compensar con otra. Es decir, no se trata de dejar una cosa porque sí.